Y yo espero que este año que inicia hoy, y qué bueno que estemos aquí reunidos con esos sectores sociales, con la gente organizada desde abajo, con nosotros, con la responsabilidad que tenemos como autoridades, que le cerremos el paso a la salida autoritaria del conflicto. Tolerancia al máximo, diálogo, diálogo, diálogo y acuerdos. Tolerancia al máximo, diálogo, 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 diálogo y acuerdos.